Dios les bendiga amados hermanos en esta hora estoy subiendo este video para que ustedes vean hermano que hermoso le quedo este shofar a nuestro hermano Edwin este shofar yo ya se lo habia enviado a el simplemente que me dijo hermano sabe que se me hace un poquito dificil hermano porque? porque nuestros labios hermano como uno los posicione asi va a sacar el sonido del shofar ok muchas veces dice uno oh pues es que no suena bien o no puedo sacar notas altas con este shofar muchas veces no es el shofar somos nosotros amén muchos dicen oh este shofar saca 5 o 6 notas el shofar no la saca usted la saca cuando usted manipula sabe manipular sus labios amén lo sabe dominar para sacar las notas y le volví a tapar la bojilla y se la volví a hacer otra vez hermano y el shofar quedo muy perfectas condiciones suena bien lo voy a sonar para para que lo escuchen ¡Suscríbete! Amén, suena espectacular hermano, el shofar, quedó muy bien hermano, bien modificada la boquilla, si usted la puede ver, está bien al centro, perfecta que está la boquilla hermano, acerca de las notas hermano, es algo importante les quería comentar, mire, nosotros podemos sacar las notas hermano, conforme usted posicione sus labios, si usted no aprieta tanto sus labios, mire, usted puede sacar notas graves, una nota media puede hacer el cambio, ahora si quiere hacer la nota media solamente si quiere hacer la nota alta si quiere hacer más alta y así se va hermano, pero son nuestros labios los que están haciendo las notas, amén no se deje engañar que le digan, este shofar sacan 6 notas, cuando usted le llega no puede sacar ni siquiera una ok, así que este shofar hermano, quedó la boquilla, ustedes la pueden ver, como le quedó al hermano, perfecta amén, también tengo este shofar, va para el hermano también, nuestro hermano Edwin un shofar que a él le encantó, amén, este vive 35 y media lo acabo de terminar hermano, lo estaba puliendo, vea como le quedó el brillo espectacular amén, estas boquillas son pequeñas hermano son un poco más difíciles de sonar estos shofares, 35 pulgadas, eso es pequeño, amén y por lo que es la boquilla son más difíciles para sonarlos pero tienen un sonido muy bonito, lo voy a sonar sonido de trompeta hermano, precioso sonido que tienen estos shofares aunque son pequeños y un poco más difíciles de sonarlos usted puede sacar otras notas, hice ese sonido porque ese sonido lo hacen con una trompeta hermano y casi tiene el mismo sonido, vea amén casi suena hermano como una trompeta preciosos shofares, me encantan estos shofares hermano pequeños pero con estos shofares tiene usted que tener un micrófono porque si tiene una iglesia grande y tiene un shofar de estos casi no se escucha hermano amén así que si usted necesita hermano algún shofar o alguna modificación llámenos hermano el número de teléfono es el área 562-544-9364 estamos aquí en Long Beach, California cerca de Los Ángeles está como a 25 minutos de aquí de Los Ángeles amén si usted necesita una reparación necesita su shofar, una bolsa de shofar cualquier cosa que usted necesite aceites, lo que necesite amado hermano llámenos, contáctese con nosotros o por vía email aquí abajito del video están los comentarios, las descripciones de shofar y ahí pongo siempre mi email, amén así que si usted necesita hermano o anda buscando tal vez usted le está pidiendo la guianza al Señor amén pídale hermano la guianza es importante poder guiarnos donde vamos a comprar nuestros shofares todos aquellos que buscan shofares que andan buscando los mejores shofares yo sé que ustedes hermano buscan los mejores shofares y créame amado hermano que la mejor herramienta para adquirir un buen shofar es orarle al Señor y que Él te guíe hermano donde vas a comprar tu shofar amén un hermano apenas me comentaba ayer y me decía que él compró 12 shofares con otra persona hermano y muchos le salieron muy malos shofares todos con mal olor hermano las boquillas malas no suenan imagínese Él lo compró 12 shofares y dice que le mentían tardó tres semanas en enviárselo bueno me estuvo contando hermano la verdad y yo le hice esta pregunta le dije hermano usted le oró al Señor le oró y le pidió que lo guiara donde comprar a sus shofares y me dijo hermano honestamente no lo hicimos nos dejamos guiar simplemente porque nos hablaron bonito lastimosamente hermano muchos se aprovechan de eso así que orale al Señor primeramente hermano si el Señor lo guía a comprarlo en otro lado cómprelo si el Señor lo guía a comprarlo en una librería cómprelo ahí si el Señor lo guía a comprarlo en una página de internet cómprelo ahí hágale caso al Señor amén y ahí no hay error amados hermanos mi deseo es que el Señor los bendiga amado hermano a través de este instrumento amados que ustedes puedan ver la grandeza de nuestro Señor hermano cuando usted alaba al Señor con todo su corazón ese es mi deseo y que Dios me los bendiga grande y abundantemente a cada uno de los que ven estos videos amén bendiciones amados hermanos amados hermanos amados hermanos que הא� el sistema